Ella es una mujer. Ella es una niña. Él come manzanas. Juan come manzanas. Él es un niño. Tú eres un niño. Él es un niño. Yo como pan. El pan. ¿Tú bebes agua? ¿Tú comes pan? Yo como, tú comes, él come. Yo bebo, tú bebes, él bebe. Yo como, tú comes, él bebe.